Muy bien, estamos de nuevo con ustedes y a continuación, la doctora Diana Patricia Escobar Gutiérrez, magíster, nos tiene la ponencia, la aplicación de las TIC en el aula de clase, opciones de herramientas didácticas para fortalecer las prácticas de enseñanza. Diana Patricia Escobar Gutiérrez es bacterióloga de la Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca, magíster en Educación con Profundización en Didáctica de la Pontificia Universidad Javeriana, estudiante del Doctorado en Ciencias de la Educación, Universidad Nacional de La Plata con CEDALC, docente investigadora en diferentes universidades con una trayectoria de más de 15 años. Actualmente vinculada como docente investigadora de tiempo completo en la maestría en Didáctica, Vicerrectoría de Universidad Abierta y a Distancia, Universidad Santo Tomás. Autora de diversos capítulos de libros y artículos en revistas nacionales e internacionales sobre tema de didáctica. Actualmente su reflexión versa sobre didácticas específicas, configuraciones didácticas y TIC como herramientas didácticas. Damos la bienvenida a la doctora Diana Patricia Escobar Gutiérrez, le agradecemos el haber aceptado nuestra invitación para participar en este importante Congreso de Política e Innovación Educativa en América Latina. Bueno, buenas tardes para todos. Esta tarde la conferencia o la charla que voy a orientar gira en torno a un tema que venimos desarrollando en la maestría en didáctica. Esta es una maestría totalmente nueva, es la única maestría que existe en el país, hija de la maestría en educación de la Universidad Santo Tomás. Surge con base a un requerimiento que nos hace el Ministerio de Educación Nacional en el marco del programa de becas para la excelencia docente, venimos formando ya en este momento 658 docentes de diferentes instituciones educativas, esta la estamos dictando a lo largo y ancho del país. La maestría es con base a un requerimiento que hace el Ministerio de Educación Nacional que está enfocado a mejorar las prácticas de enseñanza de los docentes en el aula de clase. Este proceso que venimos orientando desde hace año y medio, nos ha evidenciado y nos ha mostrado que muchas veces como docentes nos quedamos tal vez por el tiempo, por la cantidad de grupos que tenemos, por los grupos tan numerosos en la clase magistral y la didáctica nos da diferentes herramientas que nos permiten a nosotros valernos de diferentes instrumentos, de diferentes estrategias, de diferentes actividades para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza de nuestros estudiantes. Dentro de lo que hemos avanzado en el macro proyecto que se viene orientando desde la maestría, hemos encontrado que los estudiantes de las diferentes instituciones en las cuales estamos desarrollando los trabajos de investigación de nuestros maestrantes nos piden, cada vez que hacemos los grupos focales, que trabajemos con el uso de las TIC y muchas veces nosotros pensamos que no tenemos las herramientas y los instrumentos que necesitamos para poderlas desarrollar. Los niños lo que nos señalan es saquémosle el jugo a los celulares y sí, realmente es una herramienta que podemos tener, que tal vez no hemos investigado lo suficiente en esta herramienta para poder llevar a cabo el aprendizaje y la enseñanza. Es así entonces, siguiente por favor. Que en un mundo en el cual la globalización nos está llevando a que la tecnología avance a pasos agigantados, también nos está permitiendo evidenciar la desmotivación y el desinterés de los estudiantes a la hora de aprender. Desde la experiencia que nosotros llevamos en este recorrido de año y medio con la maestría y haciendo los diálogos reflexivos con los estudiantes, me ha sucedido que en muchas de las regiones donde hacemos presencia, en este proceso de reflexión les preguntamos a los niños que qué los motiva a estudiar y nos encontramos con un silencio total y absoluto. Hemos encontrado lugares, específicamente me sucedió en un municipio del Huila, donde tenemos un alto nivel de repitencia en el grado noveno, décimo y once. Cuando les pregunté qué los motivaba a ellos a estudiar, la respuesta que me dieron por unanimidad era el venir al colegio a jugar y a distraernos. Y el nivel de repitencia es porque en ese municipio no hay ninguna otra opción de estudio después de que terminen el colegio y ellos no quieren irse a cuidar la parcela de la finca de sus papás. Entonces, esto nos está evidenciando hasta qué punto están llegando la desmotivación y el desinterés hacia el estudio. Debemos aprovechar entonces esta herramienta de las tecnologías de la información y la comunicación para motivar a los estudiantes a que aprendan y demostrarles que esto les va a permitir mejorar su calidad de vida. Siguiente, por favor. A nivel de las tecnologías de la información y la comunicación, las debemos emplear como estrategias motivadoras. Para nosotros como docentes nos permite por una parte complementar el proceso de enseñanza que estamos llevando a cabo en el aula de clase, pero a nivel de nuestros estudiantes lo que debemos buscar es que ellos se motiven a aprender como tal. Por consiguiente, esto va a permitir mejorar su rendimiento académico. Pero aquí también nos sucede y nos surge un primer obstáculo y es que este no nos permite evidenciar si el aprendizaje está siendo comprendido o no. Por consiguiente, se convierte en una herramienta que es un modo de apoyo para el docente en el proceso de enseñanza. Requiere, por consiguiente, la intervención del docente en diferentes momentos. No es diseñar e implementar la herramienta a través de las TIC y abandonar o dejar solo al estudiante. Él requiere un acompañamiento continuo para que entienda qué está aprendiendo y cómo lo está aprendiendo. Asimismo, a nosotros como docentes, también nos implica, a medida que estamos haciendo el uso de las TIC, también implementar la estrategia cómo vamos a evaluar ese aprendizaje que se está llevando a cabo por parte del estudiante con el uso de estas tecnologías. Siguiente, por favor. En la incorporación de las TIC, en las prácticas de enseñanza, estamos pasando de una educación sincrónica a una educación asincrónica. Donde la educación sincrónica es cuando yo hago presencia en el aula de clase y puedo tener el contacto cara a cara con mi estudiante. A través de las diferentes clases magistrales, empleando los diferentes textos que tenemos, las diapositivas y todo lo que estemos empleando en nuestro espacio académico. Cuando hacemos este cambio, a pasar a una educación asincrónica, donde ya se va a generar una distancia y no vamos a estar frente a frente con el estudiante, es donde empezamos a acudir a diferentes herramientas, como videoconferencias, videojuegos, toda la implementación de software educativo que tenemos en el medio. Siguiente, por favor. Cuando vamos a hablar de la aplicabilidad de las TIC en el aula de clase, debemos tener en cuenta primero la infraestructura como tal que se requiere en la institución educativa. Sucede que muchas veces colocamos una actividad para desarrollar por wiki y, oh sorpresa, cuando yo hago grupos focales con los estudiantes, son niños que no tienen computador, son niños que no tienen internet, son niños que no tienen un plato de comida. Entonces, antes de empezar todo este proceso de implementación, debemos revisar que la infraestructura no solo de la institución educativa, sino que el estudiante también cuente con las condiciones para poder acceder. Si tenemos una institución que puede darnos todo el proceso de accesibilidad y de conectividad para poder aplicar las TIC, maravilloso, y lo debemos implementar en el colegio y adecuar todo para que el niño desde el colegio lo pueda aprender y lo pueda desarrollar. No podemos dejar muchas actividades y pensando de que él va a contar con todos estos instrumentos en su casa, cuando no conocemos la realidad del contexto en el cual se está formando y desempeñando nuestro estudiante en su casa como tal. ¿Qué implica también? Implica una capacitación docente. La gran mayoría de nosotros no fuimos formados con estas tecnologías. Nos tocó lo que llamábamos tablero, tiza y lengua, y era como la antigua tiza que ya hoy en día ni siquiera nuestros estudiantes conocen. ¿Qué nos ha implicado a nosotros? Capacitarnos en estas tecnologías, porque estas son herramientas que dominan y desarrollan muy bien ingenieros de sistemas y profesionales de otras áreas del conocimiento. Pero a nosotros en el área educativa nos toca también incorporarlas en nuestro espacio académico. Hay tics que podemos utilizar muy sencillos. Tenemos espacios como YouTube que tiene videos tutoriales excelentes que nos permiten a nosotros aterrizar al estudiante en el proceso de aprendizaje. Tenemos también Discovery Channel que tiene unos videos sobre todo a nivel de ciencias naturales que son totalmente gratuitos y teniendo uno la conexión con ellos, se los envían a vuelta de correo. Los wikis son una herramienta en la cual nosotros podemos ir construyendo los documentos a la par con nuestros estudiantes. Son sencillas, son de fácil acceso y que todos podemos arrancar por estos espacios para empezarlas a emplear. El nivel educativo, cuando hablamos del nivel educativo, las tiglas podemos emplear en todos los niveles educativos, desde educación inicial, primaria, secundaria, hasta la parte de formación universitaria. Las modalidades se pueden emplear en educación presencial, educación a distancia, entonces porque nos va a permitir complementar el proceso de enseñanza que estamos llevando como tal en el aula de clase. Siguiente, por favor. Entonces, las tiglas en el aula de clase. Cuando nosotros vamos a empezar el proceso de incorporación de las tiglas en el aula de clase, muchas veces como docente nos surgen una cantidad de inquietudes, de interrogantes. Uno de esos interrogantes es qué beneficios tiene su uso. Si yo como docente tengo claro qué es lo que estoy buscando al aplicar esas tiglas en mi espacio académico, va a quedar muy claro para el estudiante qué es el aprendizaje que él va a llevar a cabo. Por consiguiente, siempre nosotros debemos buscar que sea una herramienta que nos permita fortalecer y complementar el proceso de enseñanza que estamos llevando en el espacio académico. Otro de los interrogantes es cuáles son las implicaciones para el proceso de enseñanza. Como les he venido diciendo, se convierte en una herramienta que nos permite complementar el proceso de enseñanza que estamos llevando en el aula de clase como tal. ¿Qué exige para el docente el poder realizar su diseño, uso y aplicabilidad? Pues primero, capacitarnos para poderlas aplicar. Saber para qué tipo de tema la vamos a emplear y con qué vamos a nosotros estructurar la forma de evaluarla para poder establecer si el estudiante pudo llevar a cabo su aprendizaje o no lo pudo llevar. ¿Garantizan la comprensión y el aprendizaje en el estudiante? Si yo desde un comienzo dejo claro para qué la voy a aplicar, cuál es el tema que voy a abordar y cómo voy a hacer la forma de evaluación, debe permitir que el estudiante pueda comprender y pueda llevar a cabo el proceso de aprendizaje. Son cambios que debe realizar en la metodología que empleo en el aula de clase. Lo ideal es que podamos ir implementando al menos una actividad. No requerimos de grandes espacios, no requerimos de máximos conocimientos. Podemos, en lo que llevamos nosotros del proyecto de investigación, hemos encontrado muchísimo las videoconferencias y la parte de videos educativos, que son herramientas que encontramos por libre acceso. Entonces, nos permite ir implementando esta nueva metodología con pequeños videos que podamos ir desarrollando. Si no las aplico, ¿seré un docente que va contra la moda de los avances tecnológicos? No, porque si el lugar donde yo me encuentro es un espacio académico que no permite el acceso a internet, que tengo dentro de mis estudiantes bajos niveles económicos, que no cuentan con acceso a internet, que no cuentan con acceso a computador. Entonces, no puedo obligarlos, ni tampoco voy a quedarme yo atrás de la moda. ¿Cómo lo puedo manejar? Entonces, lo que yo puedo hacer es, todos tenemos un portátil, descargar un video y en el aula de clases, si no cuento con un video in, por pequeños grupos de estudio, voy proyectándole el video a mis estudiantes para que ellos vayan adecuándose. Es una forma de poder nosotros abrirle a los estudiantes el conocimiento, el acceso al conocimiento. El año pasado surgió un inconveniente con las pruebas a ver que en una de las preguntas hablaban de los medios de transporte y protestaban porque se había enunciado que el Transmilenio. Entonces, la protesta era que un niño del Amazonas, ¿qué iba a saber que era el Transmilenio? Para quienes estamos trabajando en todas estas herramientas y quienes estamos metidos en didáctica, nosotros les decíamos, es que eso es sesgarle el conocimiento a los estudiantes. Nosotros podemos llevarles y montarles a través de flash diferentes imágenes para hacerle un seguimiento a todos los medios de transporte que existen, arrancando como me ha tocado en diferentes zonas, en planchón movilizarme porque todavía existe el planchón y me pasan de un municipio a otro en planchón, pasando por el burro, pasando por el caballo, pasando por la chiva, ya los medios de transporte públicos, hablando del Transmilenio, del Metro de Medellín y pasando las fronteras, hablando ya de los trenes bala y todas estas cuestiones que existen. Porque eso, cuando nosotros sesgamos el conocimiento a los estudiantes, no le estamos permitiendo avanzar en las fronteras del conocimiento. Puede que nunca salgamos del país, pueda que nunca el niño salga de su hereda, pero desde que yo le dé las herramientas, debe tener total acceso a toda esta información y son cuestiones sencillas que nosotros podemos manejar desde nuestro espacio académico. Esto entonces, ¿a qué nos lleva? Entonces, ¿qué es lo que buscamos con las TIC en el aula de clase? Por una parte, pues mejorar la calidad del proceso de enseñanza, porque muchas veces yo puedo utilizar todas las estrategias didácticas que se me presenten en el momento para el desarrollo del conocimiento de mis estudiantes, pero necesitamos que la refuerce y al utilizar las TIC como una de esas herramientas para el refuerzo de ese aprendizaje, va a mejorar la calidad académica de los estudiantes. Muchas veces nosotros ni siquiera manejamos un vocabulario tan alto en nuestras prácticas de enseñanza que nuestros estudiantes no los entienden que es lo que les estamos diciendo. Esto va a permitir aterrizar el conocimiento y mejorar la calidad como tal. Cumplir con los objetivos de enseñanza, porque decimos que es una herramienta que me ayuda a complementar lo que estoy realizando en el aula de clase. Y también permite que el estudiante asuma un papel activo en su proceso de aprendizaje, ya que él también, así como nosotros generamos unos interrogantes con base en el uso de las TIC, el estudiante también cuando empiece a aplicarlas se va a poder preguntar, ejemplo, ¿qué está aprendiendo? ¿Para qué lo está aprendiendo? ¿Por qué es importante eso que está aprendiendo para su vida? Porque si él tiene claro eso para qué le va a servir, va a ser algo motivacional para que desarrolle todas las competencias y habilidades que nosotros requerimos con base en la enseñanza de los temas que estamos construyendo en el aula de clase con nuestros estudiantes. Si él tiene claro eso, ¿cómo le va a funcionar en su vida? ¿Cómo lo va a aplicar? Va a ser muy sencillo, porque muchas veces el desinterés y la desmotivación de nuestros estudiantes es porque no tienen claro lo que yo le estoy enseñando para qué le va a servir en la vida. Cuando arrancamos y hacemos los grupos focales y empiezo ya a preguntarle a los niños, porque estamos trabajando básicamente, las áreas que nos dio el ministerio para desarrollar el proyecto es pues las que tenemos críticas, que es matemáticas, sociales, ciencias naturales, lenguaje y nos adicionaron para, nos aprobaron para la Universidad de Santo Tomás el área de artes. Una área crítica es el lenguaje, entonces desarrollar diferentes, casi todos los proyectos de mis estudiantes van en el diseño de estrategias didácticas que permitan el fortalecimiento del lenguaje y vamos distribuyendo por niveles, pero le hemos implementado a casi todos las TIC. ¿Por qué? Porque la idea es que después de estas estrategias, a través de la intervención de las TIC, podamos hacer la transposición didáctica, que si yo las estoy implementando para el área del lenguaje, a través de la transposición didáctica yo la pueda pasar a otra área del conocimiento y eso me va a permitir que mejore la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje que estoy llevando a cabo en el aula de clase. Si el niño tiene claro lo que está aprendiendo, vas a ver la aplicabilidad de ese conocimiento. Cuando estamos enseñando procesos de suma, no escoger y arrancar y enseñarle dos más dos igual a cuatro. Si nosotros podemos utilizar, ejemplo, imágenes, sonidos, que ellos le vean la motivación a esto y después aterrizarles con ejemplos de la realidad, diciéndoles, cuando vaya a hacer el mercado, si va a comprar una manzana que le cuesta tanto, si lleva dos, ¿cuánto le va a costar? Porque ya él empieza a transpolar ese conocimiento a la realidad de su contexto y a través de ese aprendizaje con imágenes capta muchísimo más y le va a quedar claro esto y vamos a lograr lo que se viene hablando, que es del aprendizaje significativo que nosotros buscamos que sea un aprendizaje para toda la vida. Siguiente, por favor. Con base a la incorporación de las TIG en el aula de clase, entonces, el Ministerio de Educación Nacional en el año 2014, me permito y le leo, señala que las prácticas docentes deben aprovechar las oportunidades que ofrecen las nuevas tecnologías para tener acceso a la información, intercambiarla y modificar el eje del proceso de aprendizaje, del que enseña hacia el que aprende, dando creciente autonomía a los estudiantes, resolviendo problemas en relación a, primero, la equidad. Cuando hablamos de la equidad, básicamente es que puedan los niños acceder a las herramientas de las tecnologías de la información y la comunicación. ¿Esto qué implica? Entonces, en una de las ponencias, ayer se hablaba de lo importante de hacer el diagnóstico del contexto para el cual nosotros estamos enseñando. Si yo tengo claro de dónde provienen mis estudiantes, así mismo sea hasta dónde puedo avanzar con estas herramientas, permitiendo que todos aprendan por igualdad de condiciones. Un segundo aspecto que señala el Ministerio son contextos para la definición de los currículos. Que empleando las TIC nos permita a nosotros hacer un avance y demostrar cómo de lo local podemos transportar la información a lo global y que ellos vayan entrelazando y relacionando el conocimiento que están llevando a cabo. Y en tercer lugar, la metodología. Entonces, lo importante de la renovación de nuestras prácticas de enseñanza, incorporando diferentes herramientas didácticas que lleven a fortalecer el proceso de aprendizaje de los niños. Con base en esto, entonces, debido a todo este avance que hemos tenido en el avance de las tecnologías de la información y la comunicación, hay diferentes programas del gobierno, los cuales hacen que se empiecen a incorporar en los diferentes sectores del país, sector económico, sector salud, sector educativo. Programas como el Plan Vive Digital Colombia 2014-2018, las bases del Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 y el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 del MINTIC, donde ellos relacionan y establecen que estas tecnologías de la información y la comunicación son aplicaciones que a través de herramientas informáticas permitan desarrollar diferentes procesos de la base económica del país. Entre esos está el proceso educativo como tal. En esta gráfica, entonces, encontramos lo que se ha disparado, la parte de la utilización de la compra de software en diferentes niveles. Hacia el año 2010, se había comercializado en 2,6 billones de pesos. Para el año pasado, se comercializó 7,5 billones de pesos, o sea, tenemos un aumento en los diferentes niveles, a nivel empresarial, a nivel salud y ya nos estamos incorporando, sobre todo a nivel educativo. Entonces, vemos como no es solamente una necesidad, sino también es un requerimiento que el país nos está haciendo de empezarnos a mover en estas nuevas tendencias a través del uso de las TIC. Estos son ejemplos de diferentes TIC que podemos emplear en el aula de clase. Entonces, tenemos animaciones en tercera dimensión, laboratorios virtuales, simulaciones, redes sociales, tecnologías emergentes, videojuegos, la parte de los blogs, los wikis, la realidad virtual aumentada, software educativos, videoconferencias, tenemos los bases de cursos gratuitos como los MOOC, Coursera, y en este momento el Blending, que ya se está empezando a aplicar en diferentes universidades, buscando disminuir la presencialidad y equilibrando lo que es la clase presencial con la clase a distancia, en diferentes medios. Nosotros, desde el grupo de investigación, hemos podido establecer enlaces con facultades de ingeniería de sistemas, las cuales nos han permitido desarrollar diferentes software educativos. Desarrollamos uno que era el aprendizaje de la célula, fue un software que tuvo premio a nivel internacional. La UNESCO nos otorgó también un reconocimiento especial porque es una niña que se encapsula en una célula y va recorriendo todo el sistema humano y a medida que va avanzando por ciertas partes, va mostrando la funcionabilidad de la célula de acuerdo a cómo está conformada y con ciertas patologías cómo se va destruyendo. Entonces, es totalmente un video que permite que el estudiante aprenda de una forma totalmente lúdica y no con los textos que normalmente nosotros tenemos o las guías que nos dan el ministerio, que muchas veces no tiene el lenguaje adecuado para el nivel en el que el niño se encuentra, porque esto también juega un papel muy importante. Nosotros debemos tener en cuenta el desarrollo cognitivo del niño para saber hasta qué punto podemos avanzar con LULASTIC. También tenemos otro software educativo que es el que utilizamos ya a nivel de universidad, que era el aprendizaje de la anatomía del ojo. Utilizamos un grupo control y un grupo que fue el experimental, una investigación de tipo descriptivo, cuasi experimental. Se hicieron pruebas antes de empezar el proceso de aprendizaje para determinar los conocimientos previos con los que venían los estudiantes. Luego, a medida que íbamos avanzando, hicimos unas pruebas a mitad del proceso de enseñanza y unas pruebas terminando. Los estudiantes que tuvieron acceso al software educativo del aprendizaje de la anatomía por todas estas herramientas virtuales, el aprendizaje fue mucho más fuerte, fue mucho más contundente, desarrollaron mucho más sus competencias y sus habilidades para aquellos estudiantes que no pudieron tener acceso al software. Entonces, esto nos va evidenciando que sí permite fortalecer las prácticas que como docentes nosotros estamos desarrollando en el aula de clase. ¿Qué exige entonces del estudiante el poder incorporar las TIC? Estilos de aprendizaje. Es importante nosotros como docentes dejarles claro a ellos hasta qué punto van a llegar con el desarrollo de esa herramienta didáctica que vamos a emplear y de lo que ellos tengan disciplina para poder llevar a cabo el aprendizaje. Igualmente, el proceso de lectoescritura, porque esto implica hacer diferentes tipos de lecturas, no sólo de textos, sino lecturas de imágenes, que ellos puedan desarrollar esas competencias que necesitamos para que puedan llevar a cabo la comprensión del tema que estamos abordando. La organización del trabajo, porque como no estamos nosotros físicamente ahí con ellos, sí implica que ellos distribuyan sus tiempos y se organicen para que puedan desarrollar todo el proceso, muchas veces se confían y no ya hacen o desarrollan el ejercicio como lo tienen que hacer. Entonces, esto obliga a que organicen como tal el trabajo. Igualmente, una autodisciplina se necesita y se requiere que ellos en este proceso, como pasan a ser autónomos en su proceso de formación, tengan una autodisciplina para que puedan desarrollar todo el proceso de aprendizaje. mejorar la capacidad para resolver problemas, la idea es poder adecuar estas tecnologías de la información y la comunicación de tal forma que se aterrice a problemas reales del contexto, a través de diferentes ejercicios prácticos, para que ellos también aprendan a resolver este tipo de problemas. La potencia del trabajo en equipo. Entonces, qué tanto somos capaces de trabajar en equipo, de saber escuchar, de saber oír, de saber respetar la opinión de mis compañeros. ¿Qué va a permitir? Entonces, pues va a permitir como tal que aumente su motivación, que aumente su interés, que aumente como tal la creatividad, porque muchas veces ellos aprendiendo desde otras formas y con otras herramientas lúdicas, va a permitir que vayan mucho más allá de lo que nosotros les queríamos dar. Entonces, ese desarrollo de la creatividad se marca fuertemente. También va a reforzar el autoestima y genera mayor autonomía en el aprendizaje, ya depende de cada uno si quiero o no aprender. Por eso decíamos que uno de los obstáculos que tenemos es poder hacer el seguimiento de verdad si ese aprendizaje está siendo comprendido o no está siendo comprendido. Tenemos diferentes autores que han investigado a nivel de la aplicabilidad de las TIC en el aula de clase y como una herramienta didáctica que permita soportar y complementar el proceso llevado a cabo en el aula de clase por parte del docente. Me permito leer lo que expone Gross como resultado de un proyecto de investigación que desarrolló por más de cinco años y señala que utilizar las TIC en forma habitual en las aulas para tareas variadas como escribir, obtener información, experimentar, simular, comunicarse, aprender un idioma, diseñar, todo ello en forma natural, invisible, va más allá del mero uso instrumental de la herramienta y se sitúa en el propio nivel de innovación del sistema educativo. Tenemos que evidenciar que no es una herramienta y que no es algo que vamos a emplear solamente a nivel instrumental, sino que nosotros estamos buscando llevar a cabo un proceso de aprendizaje. Muchas veces sucede y dentro del proyecto que estamos ejecutando en este momento nos ha sucedido. Les pregunto a los estudiantes qué otras herramientas virtuales o qué uso de las TIC emplea al docente en el aula de clase y siempre nos hablan muchísimo, muchísimo de los videos educativos, pero también nos hablan muchísimo de las películas. Cuando les pregunto y qué busca el docente con eso, muchas veces los niños me contestan, nos puso dos horas a ver ahí algo pero no sabemos para qué fue. Y lo ven como una herramienta para perder tiempo o algo que tenía que hacer el docente en ese momento y se desentendió de los muchachos. Es importante y nosotros hicimos el ejercicio con uno de los grupos de estudio. Estábamos enseñando lo importante del proceso de lectura y escritura para iniciar los trabajos de investigación. Les íbamos a enseñar a través de la oviurística, entonces porque la oviurística permite sintetizar un proyecto de investigación y plasmar lo más relevante que se va a ejecutar. Hicimos el ejercicio, clase magistral, le explicamos cómo se diligenciaba con el grupo control. Con el grupo experimental utilizamos una película, utilizamos la película de Yabú, donde a través de la explosión del ferry, donde mueren más de 500 personas, toda la película gira en torno a identificar quién fue el autor de eso y por qué lo hizo. Damos como unas claves del diligenciamiento de la oviurística y es muy impactante ver cómo los muchachos ya ven la película, no con el sentido como muchas veces dicen acá, es la película porno, por no hacer clase, sino en el sentido de ver la película ya desde el punto de vista de cómo voy yo a indagar para poder determinar quién fue el que hizo o cometió este atropello. Igualmente manejamos unos casos, montamos unos videos educativos a través de software educativos, donde aparece, es para desarrollar el pensamiento creativo y colocamos la imagen, todas son imágenes animadas, entonces colocamos un cadáver al estilo CSI, eso sí los motiva muchísimo, entonces les dice uno, listo, da uno diferentes pistas, el mismo software va arrojando quién fue el que hizo esto y hay siete sospechosos y todos los siete apuntan a que fue el que asesinó a esta persona. Es impresionante ver cómo el poder de imaginación de estas personas a la hora que uno les dice, describa por qué sospecha que este personaje fue quien cometió el asesinato y cómo le vuela la imaginación a los muchachos, son los mejores autores de cualquier asesinato. Empieza uno a ver que fue por pasión, que fue por celos, que fue por cachos, que fue por no sé qué, o sea, el proceso que desarrolla y permite uno con este video, estamos mirando el pensamiento creativo, pero también termina uno viendo pensamiento crítico y la producción escritural, porque ahí sí escriben totalmente claro, ahí sí no se enredan, ahí sí no es, es que profe yo pensaba que era esto, pero aquí plasmé lo otro, no, escriben totalmente claro y al final entonces el software les dice que como son siete versiones diferentes y aparte ellos construyeron una octava versión, vamos a llamar a una hechicera y vamos a invocar al muerto, nunca le apuntan quién fue el que mató a la persona, porque fue un suicidio, entonces, pero a ellos la imaginación les vuela tanto a través de esto y es a través de puras imágenes, lo vamos haciendo a través de imágenes y permitimos que él desarrolle esa capacidad creadora e innovadora, porque su imaginación va a un punto en que me he encontrado con unas sorpresas. Al respecto también el Ministerio de Educación Nacional en el 2014 expresa que se ha establecido que cuando los estudiantes pueden escuchar una descripción verbal simultáneamente con una animación, aprenden más que cuando sólo oyen la descripción o ven la animación. Es bien conocido el supuesto, según el cual la gente aprende un 10% de lo que lee, un 20% de lo que escucha, un 30% de lo que ve y un 50% de lo que escucha y ve. Y lo hemos evidenciado con todos los software que hemos ido diseñando para diferentes temas. Entonces, le apuntamos a lo que el Ministerio nos está pidiendo. También tenemos otros autores que han investigado en relación a las TIC y su aplicabilidad en el uso en el aula. Tenemos a Tome y Bartolomé, en el 2013, quienes señalan que también podemos emplear diferentes teorías del aprendizaje y de acuerdo a la teoría que nosotros estemos aplicando, así mismo aplicamos diferentes tipos de TIC. Entonces, ellos señalan acá pues para el conductismo unas, para el cognitivismo otras, humanismo, constructivismo y dan herramientas con base en las investigaciones que vienen realizando. Si yo quiero hacer un proceso constructivista, entonces acudo a tal herramienta. Si yo quiero hacer un proceso de humanismo, les acudo a tal otra herramienta. Entonces, ellos van estipulando y así mismo por eso, con este tipo de conferencias y desde lo que estamos nosotros desarrollando en la maestría y el proceso investigativo que llevamos a cabo, es también invitarlos a ustedes a que investiguemos en este uso de las TIC, porque es lo importante de nosotros como docentes investigar sobre nuestras propias prácticas de enseñanza. Y acá es donde nosotros seguimos apuntando a seguir aumentando todas estas teorías del aprendizaje y con diferentes herramientas de TIC que nos pueden ayudar. ¿Cuáles son entonces los criterios que podemos emplear para la selección de las TIC? Entonces, tenemos a Brendan 2004, que él estipula que se debe tener en cuenta las condiciones de la formación. Entonces, es clave que qué es lo que yo busco con esa herramienta en mis estudiantes, qué es lo que yo quiero complementar en el proceso de formación con la aplicabilidad de dicha herramienta. Por otra parte, los recursos disponibles. Esto, desde que empecé la conversación, les he venido diciendo, todo depende de los recursos disponibles. Si la institución educativa cuenta con los recursos, aprovechemos y saquémoslos adelante. Si la institución no tiene los recursos, nosotros podemos acceder por diferentes páginas para acceder a este tipo de recursos que son gratuitos. Hay una cantidad de software libres que nosotros podemos empezar a aplicar. Entonces, con uno que le vayamos apuntando, vamos incorporando al menos una actividad con TIC desde nuestro plan de aula. Las características de los estudiantes, porque lo que les venía diciendo, depende del desarrollo cognitivo en el cual esté el estudiante para saber cuál herramienta es la que puedo aplicar para complementar el aprendizaje. Y los contenidos a enseñar. Entonces, dentro de lo que nosotros hemos revisado, por ejemplo, a nivel de ecuaciones algebraicas, cuando se le coloca algún tipo de animación o algún tipo de sonido en especial, muchas veces hace que el niño aprenda mucho más y capte qué es lo que se quiere con ese proceso. Cuando a nivel de ciencias naturales, entonces lo que les venía diciendo, cuando estamos explicando temas al estilo la morfología celular, que es un tema muy complicado, acudamos a otro tipo de herramientas visuales que permitan fomentar el aprendizaje en el niño. Cuando estamos en ciencias sociales, trabajando sobre aspectos de geografía, entonces lo que son las erupciones volcánicas y toda esta cantidad de efectos que tenemos naturales, también emplear, mostrarles videos, mostrarles imágenes que les va a permitir que ellos entiendan y aterricen el concepto a la aplicabilidad de qué significa eso. Algunos criterios para la evaluación, entonces, porque es importante, a medida que yo voy implementando o utilizando la TIC, tener claro cómo voy a hacer el proceso de evaluación. Al respecto, Santos Guerra señala que se debe buscar que esta evaluación sea una evaluación diagnóstica, sea una evaluación de diálogo, de comprensión, que permita mejorar el proceso de aprendizaje, que no la vayamos a emplear como una evaluación de comparación, de discriminación o de jerarquización, porque nosotros queremos evidenciar que estamos complementando el proceso de aprendizaje en el niño, que él entienda para qué está aprendiendo eso, que logre aplicarlo, porque si la utilizamos como una herramienta de medición, no vamos a hacer absolutamente nada. Con base en esto, entonces, se puede decir que el examinar, si la TIC permite cumplir con los objetivos del proceso de enseñanza, será valiosa, pues satisface las necesidades del docente y de los estudiantes. Igualmente, entonces, de acuerdo a lo que nosotros llevamos en el proyecto, que ya llevamos año y medio haciendo este proceso, hemos podido evidenciar que hay un alto porcentaje en el uso del video educativo. Este video educativo, entonces, hay diferentes tipos de videos. Por una parte tenemos a Sebrián, que él dice, hay unos videos que son netamente curriculares. Estos videos curriculares es donde yo lo único que busco es planar un proceso y nada más, así, muy puntual y lo dejo hasta ahí. Tenemos los videos de divulgación cultural. Entonces, son videos donde nosotros permitimos fomentar aspectos de la cultura que necesitamos que a los niños les quede claro, la parte del folclor, la parte de una cantidad de tradiciones que podemos evidenciarles a los niños a través de este tipo de videos. Videos científico-técnicos, entonces, ya donde les podemos evidenciar cómo ha avanzado la ciencia y la tecnología. Entonces, ha sido… es de los que más hemos encontrado en el proyecto de investigación. Y los videos de educación que los utilizamos para la parte que les he denunciado, que es complementar el proceso que llevamos a cabo en el aula de clase. Smith los clasifica de acuerdo a los objetivos didácticos. Un video instructivo, el cual es muy puntual en el proceso de enseñanza. Entonces, es un tema determinado y vamos a apuntarle a ese tema y se da… por eso es la denominación instructivo como tal. Los videos cognoscitivos, que son los que nosotros buscamos desarrollar en él unas habilidades del pensamiento que lo lleven a él a que reflexione en torno a un tema para desarrollar algunas capacidades, para desarrollar algunas competencias. Los videos motivadores. Estos videos motivadores es donde a ellos los incitemos al aprendizaje, a conocer más con respecto a un tema. Tenemos los videos modelizadores, que eso básicamente es cuando nosotros queremos desarrollar en ellos algunos tipos de actitudes. Entonces, este tipo de videos los empleamos ahí. Y los lúdicos o expresivos, que son los que se manejan con muchas imágenes, con muchos sonidos. Entonces, son muy llamativos, sobre todo para los que son niños pequeños. Lo importante es dejar clara la finalidad que se está buscando con el video educativo. Llegamos entonces a lo que es la aplicabilidad de las TIC desde la didáctica. Entonces, básicamente la finalidad como tal en el proceso de enseñanza no es solamente transmitir un conocimiento. Nosotros lo que buscamos es, y a través del uso de las TIC, es complementar ese proceso de enseñanza que llevábamos en el aula de clase, donde el estudiante entienda por qué está aprendiendo eso y por qué va a ser útil para su vida. Entonces, pasamos de una transmisión a que ellos ya sepan esta aplicabilidad de estos conocimientos. Muchas veces, y sobre todo cuando estamos en el manejo de las TIC, los docentes trabajamos sobre intuiciones, sobre lo que creemos que es como tal. Y empezamos a hacer los intentos y muchas veces nos funciona lo que estamos haciendo y la herramienta que estamos empleando en ese momento. Entonces, es importante como tal que nosotros empecemos a dejar soporte de todas estas actividades que desarrollamos a través del uso de las TIC. Tenemos también la incorporación de las TIC en el aula de clase. No tenemos una guía ni una varita mágica, porque muchas veces cuando llegamos nosotros si tenemos las entrevistas con los directivos de los colegios o con los administrativos y nos dicen, díganlo en la forma práctica de utilizarla. No, es en el aprender haciendo que estamos todos en este proceso, pero lo que buscamos es mejorar nuestras prácticas de enseñanza como tal y que nos permitan facilitarle el proceso de aprendizaje al estudiante. Siguiente, por favor. Lo importante, y es algo con lo que nos hemos encontrado muy de frente y es la motivación del estudiante para la aplicabilidad, del docente para la aplicabilidad de las TIC. Como les decía, nosotros no fuimos formados con este tipo de herramientas. Independiente del área profesional de la que nosotros vengamos, no nos enseñaron con esto. Y encuentra uno muchos docentes que prefieren seguir haciendo su clase magistral. No quieren acceder, así no sea las TIC, sino a otro tipo de herramientas didácticas que permitan afianzar el conocimiento en los estudiantes. Se cierran, entonces es importante la motivación de nosotros para la aplicabilidad de estas TIC, que nos permite una formación instrumental y una formación didáctica. Entonces, ¿qué es lo que buscamos entonces con la aplicabilidad de las TIC? El desarrollo de un pensamiento analítico, creativo y crítico. Como lo señala Alicia Camiglioni, las instituciones educativas pueden transformarse, ya que es en el aula de clase donde se articula la educación. O sea, en manos de nosotros está la transformación de estos procesos que estamos llevando a cabo en el aula de clase, de la motivación que nosotros tengamos para transformar nuestras prácticas de enseñanza, de la motivación que nosotros le incentivemos a nuestros estudiantes para que empiecen a aplicar otro tipo de herramientas que les permitan afianzar su aprendizaje. O sea, de nosotros está transformar todos estos procesos desde el aula de clase y que permean toda la institución educativa como tal. Todo esto entonces cuando empezamos a implementar diferentes herramientas didácticas, y en este caso las TIC como tal, ¿qué nos implica? Nos implica unos cambios de paradigmas, donde ya nosotros vemos el proceso de educar como la parte de formar y desarrollar. Ya no hablamos de ese proceso de conducir y llevar, sino nosotros buscamos que el estudiante desarrolle diferentes competencias, diferentes habilidades, que sepa aplicar eso que nosotros le estamos enseñando. El enseñar entonces ya no es mostrar, sino es estimular, promover, provocar, seducir. Muchas veces a nosotros de docentes en el aula de clase nos toca hacer mil peripecias para poder llevar a cabo el proceso de enseñanza de los estudiantes, para poderlos motivarlos como tal. El aprender entonces ya no es adquirir información, sino es construir objetos de conocimiento, que entiendan eso para qué les va a servir en la vida. El objetivo primordial de la enseñanza entonces, ¿qué es lo que buscamos nosotros? El desarrollo de habilidades de pensamiento, de observación, de comprensión, de análisis, síntesis creadora, solución de problemas. Y habilidad de transferencia metodológica, toda la aplicabilidad de lo que nosotros estamos construyendo con el estudiante en el aula de clase. Y que se fortalece a través de la implementación de las diferentes tecnologías de la información y la comunicación. Entonces, ¿qué implica? Esto implica pasar de una repetición memorística como tal, todo este cambio, toda esta ruptura, todo este cambio de paradigma. Y lo que nos implica es llegar a que ellos desarrollen una competencia cognoscitiva, donde ellos puedan analizar, donde ellos puedan sintetizar, donde ellos puedan argumentar. Muchas veces hay procesos que se debe arrancar aprendiéndolos de memoria, pero debemos de fomentarles en ellos este desarrollo cognitivo para que entiendan qué van a hacer con este conocimiento. Igualmente, que aprendan a interpretar, a argumentar, a proponer, porque si estamos hablando que estamos en una revolución de la tecnología, donde a pasos agigantados cada día encontramos más software especializados, más celulares especializados, entonces, asimismo, nosotros no debemos truncar en nuestros estudiantes esas habilidades. Nosotros no tenemos ese chip que tienen ellos, porque ellos sí nacieron en esa era de todo este avance tecnológico. Entonces, es empezar nosotros a involucrarnos en estos procesos y complementar las prácticas de enseñanza con todos estos avances. Siguiente, por favor. ¿Cómo es la aplicabilidad? Ya aterrizándola desde la didáctica, entonces acá retomamos a Lituin y básicamente ella señala que los maestros deben plantearse la necesidad de buscar otras formas de enseñar, en las cuales el estudiante asuma un papel más activo y creativo, más autónomo. Como consecuencia, algunos maestros están explorando activamente formas de enseñanza que buscan dar al alumno la posibilidad de crear, de plantear sus propias preguntas, que fomentan el asombro e incitan al pensamiento y a la creatividad. Formas de enseñanza que plantean sistemas de trabajo académico orientados a la práctica de la discusión civilizada, del respeto de la diferencia, de la participación como manera de formar para la práctica de la democracia en la sociedad civil. Formas de enseñanza en las cuales el maestro no da respuestas, sino que hace preguntas y responde a los errores y a las preguntas de los alumnos con otras nuevas preguntas. Entonces, básicamente es, no es solamente complementar con las TIC, sino con diferentes tipos de herramientas para salirnos de la clásica clase magistral como tal. Para que las TIC funcionen en el aula de clase como herramienta didáctica, que complementa el proceso de enseñanza, que lo he repetido muchísimas veces, nosotros podemos, para su diseño, tener en cuenta las configuraciones didácticas. Estas configuraciones didácticas, a pesar de que han sido diseñadas a nivel de clase como tal, permite a todo el proceso de enseñanza, para cualquier tipo de estrategia que vayamos a aplicar nosotros en el aula de clase. ¿Qué nos permite? Estas configuraciones didácticas, lo que nos permite es organizar el proceso que vamos a llevar a cabo en la enseñanza. Con eso vamos construyendo el conocimiento paso a paso. Igualmente vamos estableciendo unos principios generales, establecemos la naturaleza, los factores, las condiciones del conocimiento como tal, nos permite identificar los procesos de formación y dejar de una vez evidenciados cómo van a ser los procesos de evaluación. Estas son las configuraciones didácticas, desde Edil Luitin, ella las enuncia como la forma que lleva el docente para llevar a cabo el proceso de enseñanza. Nos permite cuando estamos nosotros buscando o ubicando una TIC que vayamos a aplicar en el espacio académico, organizarla de tal forma que podamos cumplir todo el proceso de enseñanza. Aplica también para cualquier tipo de estrategia didáctica que vayamos a emplear. ¿Qué es lo importante tener en cuenta? Por una parte los implícitos del docente, o sea, ¿qué es lo que conozco yo con base en esa estrategia didáctica? ¿Y qué conoce también el estudiante con base en esa estrategia didáctica? Porque necesitamos un conocimiento para que podamos desarrollar la TIC y que llevemos a cabo el proceso de aprendizaje. Los conocimientos previos del tema que vayamos a plasmar a través del uso de la TIC. Entonces, ¿qué conoce, qué requiere el estudiante para llevar, como la vamos a aplicar a un tema determinado? ¿Cuáles son los conocimientos previos que él debe tener al respecto? Para que se pueda afianzar el proceso de aprendizaje. El tratamiento de los contenidos, ¿cuál es el tema que yo voy a abordar y cómo lo voy a abordar con el uso de esa estrategia? La negociación de significados. Entonces, es clave dejarle claro al estudiante cuál es el objetivo que estamos persiguiendo con el uso de esta herramienta didáctica. Que el estudiante tenga conocimiento, qué es lo que va a encontrar en el momento en que tenga acceso a la herramienta, para qué la va a emplear y qué espera el docente que él pueda llevar a cabo con esta estrategia. La construcción metodológica. En relación a la construcción metodológica es qué tanto yo conozco tanto del tema como de la estrategia didáctica. Para yo poder hacer el montaje y plasmar allí lo que necesito que los estudiantes aprendan. La referencia al oficio es muy importante, no sólo para las TIC, sino para cualquier tipo de estrategia didáctica que nosotros vayamos a emplear, aterrizarla al contexto, a la realidad del estudiante, que él sepa para qué le va a funcionar esto. El manejo del error. Hay un autor, Saturnino, y él habla de nosotros como docentes con el error, o construimos o destruimos. Y más de un 80% hemos evidenciado que lo estamos utilizando es para destruir. Nosotros debemos colaborarle al estudiante a través del error y que se nos convierta en una forma de que él pueda avanzar en el aprendizaje. ¿A cuántos de nuestros estudiantes, e incluso de nosotros mismos, tuvimos algún inconveniente en algún espacio académico? Y por algo que nos sucedió, nos da pánico hablar en público, porque alguna vez en alguna exposición me pasó un profesor al frente, me equivoqué y me destruyó delante de todos mis compañeros. Entonces, muchas veces nosotros con el error, en vez de construir, estamos destruyendo. Entonces, también, ¿cómo va a ser el abordaje del error? En la estrategia didáctica. Y la autenticidad del discurso pedagógico. En esta autenticidad, el discurso pedagógico juega básicamente en dos sentidos. Uno como complementación del proceso de enseñanza que estamos llevando en el aula de clase, y otro que nos permita ampliar el conocimiento muchas veces en algunos aspectos que no alcanzamos a abordar en el aula de clase. Entonces, las reflexiones que nos quedan con respecto a las TIC como estrategia didáctica, pues que tiene muchos factores, pero también tiene muchas barreras que las afectan, que se debe reflexionar muchísimo sobre el proceso de enseñanza, que debemos saber cómo se realiza, cómo hacemos el montaje, cómo hacemos el diseño, si vamos a utilizar alguna de tipo software libre o ya que están en alguna de estas bases de Mood o Coursera, que ya son libres, entonces, ¿cómo la vamos a emplear? Y ¿cuáles son las implicaciones metodológicas que esto va a conllevar para mi proceso? Entonces, ya las conclusiones. Nos implica que debemos reflexionar muchísimo sobre nuestro quehacer docente, nos implica que nosotros debemos incentivar los procesos de investigación para poder abordar diferentes tipos de herramientas didácticas, no sólo las TIC, sino otras que permitan ampliar y abordar el conocimiento de nuestros estudiantes. Siguiente, por favor. El diseño y el uso de las TIC se pueden emplear como estrategia didáctica que complementa el quehacer docente, conllevando a afianzar el aprendizaje en el estudiante. El poder hacer uso de las TIC en el aula de clase implica por parte de la institución educativa capacitación al cuerpo docente para su diseño y aplicabilidad, así como inversión en la infraestructura necesaria para su uso. Entonces, muchas veces nos presionan que debemos de empezarlas a implementar, pero no nos dan las herramientas, ni nos capacitan como tal, ni tenemos la infraestructura necesaria. Y son aspectos que antes debemos tener en cuenta para poder hacer el abordaje. La eficiencia de las TIC como herramienta didáctica en el aula de clase se puede establecer de acuerdo a la flexibilidad en el acceso y manejo de la información, la variedad y riqueza de los contenidos, los efectos motivacionales y la posibilidad de una enseñanza más estructurada. Le corresponde a los docentes hacer la selección o diseño de las TIC a emplear, así como realizar la respectiva evaluación de acuerdo al medio empleado, permitiendo pasar de la exposición verbal de los acontecimientos a una presentación más interactiva y dinámica como tal. Y cierro con una frase de Jimeno Sacristán que señala, para mejorar la calidad de la enseñanza, que creemos debiera ser un principio general en la formación y perfeccionamiento del profesorado, consiste en tomar conciencia de aquello que se hace y de si se tiene o no alguna razón válida para hacerlo. Si nosotros tenemos claro por qué voy a emplear esta herramienta didáctica y cómo va a beneficiar a mi estudiante, el proceso puede ser exitoso. De lo contrario, vamos a tener muchas barreras y muchos obstáculos. Muchas gracias. Gracias. Muchísimas gracias a la doctora Diana Patricia Escobar Gutiérrez, Magíster, por habernos acompañado. ¿Alguien del público tiene alguna pregunta para hacerle? Muy bien, vamos a hacer un pequeño receso y regresamos en un momento, en 15 minutos aproximadamente, para iniciar la siguiente ponencia, Debates para una educación inclusiva en América Latina en la búsqueda de nuevas perspectivas con la doctora Miriam Sodwell, que nos acompaña también desde Argentina. Ya regresamos. Gracias.